Hola amigos, bienvenidos a la cocina de mi casa. ¿Cómo han estado? Qué bueno que estén aquí de nuevo. Y bueno, les quiero contar que tenemos algo muy especial. Como estamos entrando en el mes de la patria, vamos a tener puras recetas mexicanas. Les voy a enseñar muchas recetas mexicanas. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un platillo muy representativo de México, que es los chiles en hogada. Además de que es un platillo con los colores de la bandera, es un platillo muy representativo de nuestra gastronomía. Y bueno, para comenzar los ingredientes que necesitamos para 5 porciones. Son 5 chiles poblanos limpios, 50 gramos de arándanos. En la receta original dice que son pasas, pero aquí yo la modifiqué y le uso de arándanos, 50 gramos de acitrón, 30 gramos de piñones rosas, 50 gramos de almendra pelada y picada, 2 cucharadas de cebolla picada, 2 cucharadas de ajo picado, 1 cucharada de aceite, sal, 2 manzanas, 250 gramos de carne. La receta original dice que debe ser mitad de res y mitad de cerda, pero aquí ya tengo que usar la carne de res tipo angus. También necesitamos para nuestra nogada, necesitamos crema, 100 mililitros, masa de jerez y 100 gramos de nuez de castilla pelada. Y para decorar necesitamos una granada. Y bueno, para comenzar vamos a utilizar nuestros chiles, los vamos a estar atentando con unas pinzas, con mucho cuidado y vamos a tener la lumbrea alta para que se vaya entretemando. Aquí miren, aquí ya se dobló bastante y vamos a voltearlo para que se doble del otro lado. Y listo, como ven aquí nuestro humbe ya está muy dorado, entonces lo vamos, ya que esto haya ocurrido, lo vamos a meter en una bolsa de plástico y la vamos como a envolver así. Y le vamos a poner un trapo húmedo encima. Y hay que dejarlo sudar. Mientras esto ocurre, vamos a continuar con nuestro picadillo. Para comenzar con nuestro picadillo vamos a utilizar el aceite. Bueno, primero vamos a poner a calentar una cazuela. Y ya que esté un poquito caliente, abrigamos el aceite. Y ahora hay que dejar que esté caliente. Después, vamos a agregar el ajo y la cebolla. Y hay que dejar que esté caliente. Ya que soltó la cebolla y el ajo a su sabor y se puso como transparentoso, vamos a agregar la carne. Y dejamos que esté fría. Y en este momento vamos a poner el ajo bajo. Y no hay que dejar de mover. Después de que ya se dara un poquito la carne, vamos a ir agregando la manzana. Para que vaya soltando su jugo. Y también vamos a ir agregando la sal. A ver con la suficiente. Y al rato si le falta, le ponemos más. También pimienta. Como ven ya está soltando un poco de fuego la manzana. Y vamos a ir agregando el acitrón. También los piñones. Y ahora es momento de agregar las almendras. Yo aquí ya tengo almendras picadas y peladas. Pero les voy a enseñar cómo limpiar una. Entonces tenemos que hervir todas las almendras durante como 5 minutos. Después van a quedar así como macuaditas. Y con la pelecita nada más la vamos a retirar. Está muy bien. Es fácil. Y listo. Ya quedan las almendras. Y las vamos a agregar. Aquí vamos a ir integrando todos los ingredientes. Así. Y ya que estén bien, bien integrados. Le vamos a bajar el fuego. O lo bajo. Y después lo vamos a tapar. Mientras vamos a ir limpiando nuestros chiles. Ahora que ya han pasado unos minutos y que nuestros chiles ya se sudaron los vamos a sacar y a limpiar. Vamos a mojar los chiles. Vamos a mojar los chiles. Y con un trapito húmedo. Así. No muy mojado. Solo húmedo. Las vamos a ir así. Mimpeando. Y se les va a ir cayendo rápido. Ahora que ya estén nuestros chiles así nos vamos a ir cortando. Y los vamos a cortar así. Mimpeando. Y como ven aquí tienen las semillas. Y las vamos a ir retirando. Con mucho cuidado. Para quitar el exceso de semillas vamos a utilizar una cuchara. Y las vamos a ir quitando así. También tengan mucho cuidado de no tocarse la cara para que no se vayan a irritar. Y después de haberle quitado todas las semillas el chile lo vamos a enjuagar para que no quede picoso. Y miren como ven aquí nuestros chiles ya están listos. Y los vamos a pasar a este platito. Y listo. Ahora vamos a checar el picadillo que les seguro que ya están listos. Como pueden ver aquí ya se ve muy jugoso. Y ya está listo. Y le vamos a apagar a la ardilla. Y regresamos con nuestros chiles. Aquí ya tengo una olla. Y le vamos a poner un poco de agua. Ahora que ya tenemos el agua vamos a prender la orella y agregar sal. Media cucharada de sal. Y aquí hay que dejarlo hervir y por aquí vamos a pasar los chiles por dos minutos para que tomen el sabor salado y no queden desabridas. En lo que nuestros chiles están sazonando nosotros vamos a empezar con la nogada. Aquí yo tengo nueces de castilla. Estas al igual que las almendras debemos poner una olla con agua y agregar las nueces y dejarlas hervir. Ya que están hervidas vamos a pelarlas y deben quedar así de esta manera sin cáscara para que no amarguen nuestra nogada. y entonces las vamos a agregar después vamos a poner el gris y la crema. Y lo vamos a licuar. Y listo ya que ya que está rogada ahora la voy a probar. Se ve muy rica. Está muy buena. Y les quería decir que aquí yo agregué una pizca de sal para que no quede ni salada ni dulce. Y ya que está vamos a checar nuestros chiles y los vamos a sacar y los vamos a dejar escurrir aquí en un batillito. Ahora es momento de emplatar y miren que lindo quedó nuestro picadillo. Se ve muy rico se ven todos los colores así como los piñones los heranos la carne se ve muy rico. Ahora vamos a rellenar el chile. Este platillo es muy representativo de México y tiene su historia en Puebla este fue preparado para Agustina y te olvide por las monjas Agustina y además de que tienen las colores de la bandera pasen pasamos para acá después le vamos a poner la nogada por todo el chile y lo vamos a esparcir chile y y último traemos la granada y ponemos granada y listo ya quedan nuestro chile y bueno la mesa ya está lista se ve muy rico se antoja no y bueno como esta comida es digna de festejar y además a mi abuelito le gustan mucho lo invité a comer y si tienen dudas preguntas me pueden contactar en mis redes sociales en twitter estoy como arroba rebeca uno guión bajo mcjr en instagram estoy como rbkh20 espero que les haya gustado mucho la receta y no se olviden que les voy a seguir compartiendo puras recetas mexicanas y la próxima semana como me lo han solicitado mucho les voy a compartir un delicioso mol de rosca y bueno nos vemos pronto y ya voy a comer bye abuelito a comer a comer a comer